qué tal gente espero que estén pasando un excelente día o una excelente noche el vídeo de hoy trata sobre un cilindro 125 cc dos tiempos que le voy a poner a mi paso la honda dio a f-18 este cilindro está encamisado 125 pero se le dio un corte a r56 o sea viene siendo 56 milímetros más de 142 cc está lejos ahora eso lleva un pistón muy grande le voy a mostrar el cilindro el cilindro tiene una lima para circuito se lo compré y se lo quitaron no pasó la de circuito 125 pero por una amiga con el mismo cincuñar de ella o ahí se le da si le da bien me quedo con el cincuñar de ella si no le da si no me siento satisfecho le pongo 125 también me disculpan por durar muchos días sin subir vídeos es que he estado muy ocupado y entonces no he seguido con el proyecto de la suzuka x100 por falta de dinero la economía estaba así que espero que disfrute el vídeo me sigue en mis redes sociales que están apareciendo ahí hablamos la próxima bueno gente que estamos aquí antes de mostrarles cilindro quiero mostrarles estos aro estos rines como le digan estos rines son de dio sr este es una versión como más especial de la dio de la misma máquina y todo pero esta versión trae disco no son aro racing pero tienen un frenado porque de disco no es un aro tan feo tampoco claro se ve bien estos son para que por eso lo ha medido s 18 porque la banda de adelante ya no la atajan ella tú frena y sigue de largo y gasta mucha banda así ahora cuando le ponga esto vamos a ver ahora si estos aros son se me voy a decirles son de dios sr esa paso las dan eso aro especialmente ahora si vamos a mostrar el cilindro 125 este cilindro es marca bastro aquí miren qué belleza miren qué belleza miren qué lima tiene ya les dije que era un cilindro de circuito tenía una pasada de circuito 125 m en la camisa se ve un que está encamizado el cilindro qué pero miren bien la delgada que está la camisa aquí miren la lima que tiene ese cilindro para que ustedes tengan una idea así si ustedes también se pueden fijar ya le su lima prácticamente parecida a la de este mire mire la lumbrera vela y la lumbrera verdad y la lumbrera no tiene la división que yo traigo aquí aquí está alto lima también es una cosa para que ustedes vean lo que quede que me digan que lo está hablando yo le voy a probar el pitón de la x 100 y 125 para que ustedes tengan una idea de qué diámetro está esa camisa aquí pero aquí primero le voy a probar este pitón está a 250 de 115 aquí miren cómo entra eso vean 300 de 115 vea que la vea en el aire que en el aire vamos a probar el de tc 125 esta banda a ver qué es lo que con esta base ya que un pitón grande ya es un pitón grande pero observen esto se ven esto posee en esto vea se va solo también y queda bailando ahí miren lo miren lo pues es que digo este este cilindro lleva un pistón r 56 r 56 56 milímetros se pito vale mucho dinero también le pienso por un pitón de motocross que viene de motocross que viene de una sola niña quiero ponerle un pitón de eso también ahora le voy a mostrar el cilindro para que observen bien y digan sus detalles y digan que ustedes opinan de eso que yo quiero hacer con la persona y 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 I feel that I've been chasing dreams Keep holding on to memory Tear that I will not regret Sacrifice will ruin it, yeah I feel that I've been chasing dreams Keep holding on to memories Tears that I will not regret Sacrifice will ruin it, yeah